La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios realizó un recorrido por toda la línea costera de la isla de San Andrés, evidenciando en las playas del área de San Luis una preocupación por todo el área de las playas que se han perdido. Por esta razón solicitó acciones inmediatas para evitar la erosión costera a la Unidad de Gestión de Riesgos, Gobernación y Coralina. Frente a este hecho, la entidad ambiental se pronunció. Y la postura de la corporación es la misma que siempre ha tenido. Nosotros tenemos que tener una articulación en materia de protección del borde costero, que sea una protección integral. Efectivamente, hace años el gobierno departamental, la Procuraduría Ambiental y Agraria a nivel regional y la corporación con la comunidad de Zambie habían llegado a una decisión de reubicación de esas viviendas y desviar la vía por el lado de Furcana, o sea, por el lado de Furcana para hasta llegar a Tampucer. La corporación indicó que los trabajos de reubicación no se han logrado, pero que actualmente la entidad viene adelantando acciones para mitigar la erosión, como buscar la asesoría del gobierno de Países Bajos en atención a esta problemática y la siembra de árboles en el borde costero. Y sembrar especies que por lo general son especies nativas de la zona costera, la binder, ruas de playera, hay muchas especies que han tenido buenos éxitos, por ejemplo, en el caso de Spratvay, eso se recuperó bastante con base a esa reforestación que hicimos nosotros en el pasado en el sector Spratvay. La corporación precisó que se necesite la articulación de todas las entidades del archipiélago, así como el sector privado, para generar acciones que eviten la erosión en las playas. ¡Gracias!